¡Suscríbete! 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 Tenemos por un lado la guía rápida que todos en principio deberíais conocer o deberíais ya haber visto, tenemos siempre esta parte de zona de colaboradores en el cual tenemos acceso con la contraseña, pues tenéis acceso a esta contraseña en la zona de colaboradores. Todos la conocéis, ¿no? Ahí está. Aquí en esta zona de colaboradores tenemos la documentación necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo. Por un lado tenemos aquí la guía rápida, la otra una ficha de seguimiento para hacer seguimiento de jugadores, el modelo de ficha para pasarnos tanto a mí como a Raquel para subir los jugadores en la página web de JPSports y hacer la ficha del jugador inicial, que luego vamos incorporando novedades del jugador, noticias que nos vais pasando, de cada vez que un jugador hace una buena actuación, todo eso es muy importante ir alimentándolo, no solo porque para propio jugador y para mostrarlo a los clubes, sino porque a veces es una estrategia buena que yo utilizo mucho, que es cuando yo contacto con algún club de los que gestiono de modo cercano, en las reuniones siempre intento mostrarles aquel perfil que creo que les podría encajar por su modelo de juego. Es decir, yo un club asociado a mí, un club que yo domino, entiendo que es un club que yo voy a ver mucho, que es un club que yo voy a hablar mucho con el director, con el presidente, con el entrenador, que voy a hablar mucho, que voy a hablar mucho, que voy a hablar mucho, que voy a hablar mucho de las piezas que pueden necesitar o las piezas que podrían interesarle y charlamos en charlas distendidas. Digo, pues mira, me ha entrado este jugador a la agencia, he hecho un primer vistazo, si veo que él ya le despierto un poco de interés, ya lo sé porque me pregunta más. Y luego durante el año, cuando este jugador ya sé que les interesa y le están haciendo un seguimiento porque me lo dicen, entonces siempre les voy haciendo hincapié a las buenas funciones que él hace. Con la actividad de Adria Parera, José, que fue elegido a un mejor jugador del equipo, pues es lo que hacemos siempre, ¿no? Seguimos noticias, hay un perfil, mostramos al director de turno o al presidente o al entrenador, el fiche en el club, ya sabéis que esa decisión es parte de varias figuras, pero que vayan teniendo esa información siempre al día. Aquí tenéis el modelo de contrato de representación exclusiva de jugadores, el contrato de entrenadores de exclusividad, el mandato de exclusivo, el contrato de deportista promocionado, que es aquel deportista que por X motivos pueden ser varios, ¿eh? Puede ser un deportista que todavía no disponemos de mucha información para tirarnos a la piscina y ser subrepresentados en exclusivos o porque el jugador está siendo seguido pero todavía no ha habido un agente nuestro que haya dicho, oye, Juan, yo me lo quedo porque me gusta, lo he seguido, quiero quedarlo en exclusiva, pero mientras tanto, para tenerlo promocionado en la web y en muchas opciones que podemos hacer con este deportista, utilizamos este modelo, ¿eh? Por ejemplo, ahora que una chica está en el padel, hemos utilizado este contrato de deportistas, la chica es la número de uno de España, en su categoría de padel, y, bueno, ya me ha llegado sorpresa, ¿eh? Es una chica que está siendo muy seguida y a una firma, nos la va a firmar para patrocinarla y pone dinero. Es una chica muy, bueno, que tiene mucho futuro y lleva mucho tiempo atrás. Entonces, este es un contrato que todavía la chica o el chico o el deportista no es exclusivo, pero nos da autorización para moverlo y gestionarle, pues, de todo, ¿no? Tanto contratos publicitarios como sponsors o, bueno, a veces contratos con cumbres, ¿no? Aquí hay un modelo de contrato de exclusividad, esto ya es para jugadores muy altos, ¿eh? Es para jugadores que tienen un nivel de transformar por encima del millón, por ejemplo, yo marcaría por encima del millón de euros, y a veces estos, ya sabemos que estos jugadores siempre están atados, ¿eh? Siempre están atados con alguna gente ya, o han sido de familiares, la gestión siempre ha llevado un familiar. Pero, alguna vez, nos llega un cual de estos que, por H y por B, nos ha conocido, alguien le ha hablado, alguien ha visto cómo nos movemos, por muchos motivos, puede llegar a pasar, y nos pasó, por eso hicimos este precontrato, por ejemplo, nos pasó por un caso de un belga que quería firmar con un jet, pero tenía un contrato todavía con la otra agencia. Y tenía que terminar a expirar ese contrato porque, si no, la cláusula de penalización era muy alta. Hicimos un precontrato firmado en exclusividad, si no estuviera registrado, esto es un precontrato que se hace en exclusiva, donde el jugador se compromete a firmar con jet de sport, una vez termine con esa agencia. Así que, si se puede hacer, este precontrato es muy elaborado, pero este nos lo hizo Xavier, que es el, que luego lo veréis, que es el abogado esterco en temas de negociaciones muy altas, y lo hizo genial. Un precontrato muy bien hecho. Luego, aquí están los contratos promocionados, que es muy parecido al deportista promocionado, pero ya especializado en el fútbol. Contratos de convenios con clubes y agencia, o sea, sabéis que cada vez más estamos teniendo clubes que se asocian a jet de sports, y montamos un vínculo con ellos, ellos quieren trabajar con jet de sports, jet de sports les ofrece todo el servicio jurídico, fiscal, que a veces desconocen, los clubes a veces desconocen cómo pedir los derechos de formación del jugador, que ha llegado ahora a élite, y eso pasa muchas veces, y no se dan cuenta hasta que pasa, como ha pasado, pues, nombres, ¿no?, pues Marroca de la Granada, o Alex Moreno de Sansón Rí, o, bueno, jugadores que le ganan a élite, y que el club donde se formó no tiene ni idea de cómo pedir los derechos de formación, o ni tan siquiera cuando ha pasado, ya ha pasado la edad, ha pasado el tiempo de derecho de reclamación de sus derechos, y no han cobrado nada, ni han visto nada. Entonces, la agencia se brinda a ser parte de esta especie de asesoramiento legal, por parte del club, a cambio también, lógicamente, de una nota que pagan a jet de sports, a año, que dependiendo de la dimisión, luego veremos, tiene un importe, y también a cambio de cedernos los mejores jugadores a jet de sports. Tenemos un pequeño control sobre que, si un jugador destaca en ese club, pues la agencia tiene un convenio de privilegio, ¿no?, sobre ese jugador. Aquí hay el modelo de recisión contractual, en un momento que cualquier jugador vuestro quiera rescindir, o vosotros queráis rescindir con él, por X motivos, puede ser, pues, bueno, ha pasado alguna vez, cuando nos paso mucho, es cuando hay un jugador que no podemos dominar, o que nos ha hecho quedar mal, o que el entorno no es de todo propicio, a veces, o bueno, algún padre que se mete más de, lo que sea, pues rescindimos el contrato, o bueno, o nos pide rescindir también, que eso puede pasar. Yo siempre soy de la opinión de no tener a nadie atado, yo siempre creo que las cosas funcionan cuando dos partidos estamos satisfechas, y en un momento en que en unas dos partes no están contentas, es tontería alargar una relación que no va a llegar a ningún lado. Sí, pero si un jugador no cumple un menor, tengo un contrato, y lo hicieron de equipo grande, el padre dice que lo que es de... si te hará el contrato, ¿qué pasa ahí? Bueno, un menor de edad, partimos de la base que firma el tutor con nosotros, el padre y el jugador, ¿no? Firmamos una duración de dos años, registramos en la federación, y lo que dices tú, ¿no? El padre dice, pues mira, ahora quiero rescindir con vosotros. Claro, tú allí tienes dos opciones, o decirle, no, mira, firmaste por dos años, y tienes que aguantar conmigo hasta que termine una relación, o decide recibir, ¿no? Pero si tú le obligas a seguir contigo, yo creo que la relación que tendrá contigo, tanto el padre como el jugador, de un jugador que en principio a esa misma edad, tú no tienes derecho a percibir nada, a no ser que el club te pague el concepto de primas, que es otra cosa, ¿no? Obligar a esa relación a seguir hasta que termine el contrato, te va a perjudicar a ti como agente, y la imagen también, porque al final ya lo estoy a esta agencia, yo no estoy contento con él, por X motivo, o por lo que a lo mejor no hay una agencia mejor, y me ha pagado un coche y un piso para llevarse, ¿no? Entonces tendrás que negociar, ¿no? Si viene una agencia mayor, que eso también pasa, ¿no? Viene una agencia mayor y dice, oye, este jugador que es tuyo, te lo quiero comprar. Pues bueno, pues vamos a poner de acuerdo, si tú quieres liberarte de ese jugador, o el jugador crees que con ese agente tiene ganas de irse con él, porque le ofrece un piso, y tú no puedes ofrecerle un piso a los padres, o un Ferrari, ¿no? O lo que sea, pues bueno, oye, negocias un precio de salida a ese jugador, decidís el contrato, y ya está. Pero el hecho de acabar las cosas, creo que no es muy beneficioso. Aquí tenéis el dosier de presentación, de JPE Sports, para enseñar a todo lo que queráis, a familias, a jugadores, a clubes, para todo el mundo que quiera conocer JPE Sports, y cómo trabajamos, y qué somos, pues aquí tenemos el dosier, que os lo podéis descargar en PDF, y enseñáis lo que queráis. Un tutorial de scouting deportivo, este es un tutorial muy específico, de una herramienta muy específica, que nos montó un chico hace un tiempo, pero que se lo trata sobre esa herramienta. Ahí ya tienes que tener también un Mac, un iPad, es un poco, es muy específico, en este sentido, es un tutorial que está ahí, pues si lo queréis utilizar, pero claro, tenéis que tener el programa, y una serie de utensilios, que a veces no tienen a mano. Aquí tenemos el curso de agente, de fútbol más guía práctica, que os lo podéis descargar siempre que queráis, lo vamos actualizando, con unas nuevas normativas, nuevas cosas que van saliendo, y bueno, se trata de que siempre, tanto el curso como la guía, de vez en cuando le vais echando una ojeada, si tenéis luego alguna duda, cuando vais a hablar con un director deportivo y os dice que si este jugador estará comunitario, menor de edad, si lo puede fichar, qué inconvenientes, cualquier duda que tengáis, pues el curso sirve para siempre, y luego si no os aclaráis, pues conmigo, con Ferran, que es el departamento jurídico, o incluso Charié también, lo que pasa es que Charié lo dejamos más para temas de alto standing, de contratos muy inestimables. Aquí tenemos la de Gonzalo, Club Contra, que bueno, que creo que es un proyecto que por lo que hemos hablado con clubes, lo que me implementa Gonzalo, y algunos que, ahí aquí no estuviste, ¿no? En Figueras, que te han municipado, ¿sí? Sí. Bueno, pues con Control, y creo que puede ser... Y las relaciones, que hablaremos, claro. A ellos le gustaría, hablé más con el coordinador, pero con el director general, porque Salamiro está en el espacio, y me dijo que sería bueno introducir igual a los padres para tener ellos una valoración de la opinión de los padres. Vale, es una app que con Gonzalo la iremos promocionando. Sabéis que de aquí lo que se facture de esta app es la primera cuota mensual es íntegra para vosotros, ¿eh? De lo que facture el club es toda para vosotros, y la renovación del siguiente año también, la primera mensualidad siempre es íntegra para vosotros. Por tanto, que si es un club que factura por la app, un mil, dos mil, tres mil euros, pues eso es un importe que para vosotros íntegra. Y la queremos promocionar, queremos mejorarla, queremos con vuestra ayuda cada vez ir viendo los clubes cómo la reciben, qué nos van pidiendo, cómo la podemos ir tocando para que de cara al lanzamiento que es en diciembre-enero, ¿no? Enero. ¿Enero? Pues la tengamos muy bien trabajada para ya pisar fuerte el mercado. Aquí hay una pequeña carta de presentación para clubes que la podéis descargar tanto en Word como en PDF. En Word, pues si queréis vosotros modificar cosas, poniendo vuestros textos, vuestros nombres, lo que queráis. Aquí hay una fórmula de crear una red de agentes asociados vuestra propia, que luego os comentaré, pero que también puede ser una fuente de ingresos para vosotros. Y un Word con membres de JEP Sports para que lo podéis utilizar siempre que necesitéis, a veces como carta de invitación a jugadores o para cualquier documento que necesitéis redactar vosotros como agentes de JEP para un jugador, para un club, para lo que queráis, aquí podéis descargaros el Word y ponerlo. Para los departamentos, al día de hoy los departamentos tenemos el de marketing y web, que somos yo y Raquel que la gestionamos. es una web que ha crecido un montón, va creciendo muchísimo, no paramos de crecer en visitas, nos siguen clubes de todas las partes del mundo, y ahora estamos muy contentos, porque nos llegan incluso a veces ofertas por jugadores de clubes, de ligas que ni han tenido relación nunca y estamos muy contentos con la web. Departamento de Marcas Deportivas, la gestiono yo, pero me gustaría que también... Bueno, perdón por el retraso. Bueno, tanto por el retraso o como para gente que no ha podido hoy asistir, por cosas que no han podido asistir a la reunión y por también la distancia o lo que sea, estamos grabando el vídeo y luego subiremos esto también la parte de asociados para que la puedan ver. El departamento de Marcas, como os decía, es un departamento que creo que entre todos también lo podemos ir haciendo crecer, porque las marcas van muy ligadas al final al producto que tienes. Tú tienes un jugador y el jugador, si está en un club determinado, las marcas ya te vienen solas o está en un estatus determinado de división ya te vienen solas y si no, si es un jugador que tiene ese nivel cuesta mucho. Por ejemplo, ahora me decía José, en el caso de Joma que es nuestra marca principal y en el caso de Adrià Parera pues que el año pasado estaba con el Conquense y patrocinaba también con Conquense Joma pues Adrià tenía un trato bueno con la marca y tal. Este año lo sigue teniendo habiendo bajado de división a tercera y está en un hospital pero el trato es un poquito menos pero está bien. pero cuesta las marcas hoy en día están saturadas también lógicamente un montón de peticiones y al final siempre se van muy a lo seguro a los clubes todos a los clubes de primera división su fútbol base se van siempre muy a lo seguro. Y luego están los deportistas que a veces no quieren yo por ejemplo tengo a Lunes de Levante que me ha rechazado un montón de marcas porque a él le gusta la marca concreta y hasta que esa marca no apuesto por él pues no quiere firmar conmigo de lugar pasa nada le voy entrando yo del tema deportivo pero a veces también depende de que el jugador quiera pero si que es de un departamento que si vosotros por un jugador concreto tenéis peticiones de marcas o podéis llegar a unas marcas concretas lo podemos hacer preferente todos es un departamento muy alto el de jurídico estaríamos entre yo, Ferran y Xavier Xavier como os decía pues bueno es un tío que lleva ya muchos años con muchos clubes profesionales y tiene mucha experiencia en el tema de derechos económicos entrenadores jugadores de élite y hay que utilizarlo un poquito porque bueno por desgracia todavía a nivel de jugadores muy top pues nos falta no cuidar todavía pero si que en algún caso concreto hemos podido tirar de él y no se ha ido ni unido departamento psicológico está Ainhoa no sé si algunos lo conocéis pero algunos sí que habéis utilizado el servicio como escudero ¿verdad? con Naliu te ayudó bastante ¿no? es una chica muy buena a ella le van entrando clientes de jefe sports que no son de jefe sports o sea Ainhoa está recibiendo clientes porque la web está posicionada muy bien en internet entonces hay gente que pide su servicio y se los paso y se los cobra y tal y a cambio nos da este servicio a nuestros propios jugadores de que ya pueda atender a nivel psicológico a nuestros jugadores por cualquier bajón anímico adhesiones en un mal momento deportivo cualquier cosa pues ella está allí para apoyarnos la verdad es que es una chica que trabaja muy bien departamento físico está Juan que es un preparador físico conocido contado en clubes profesionales el vino de la mano del mister que lo diré mañana de este mister de David Vidal y tenemos muy buen rollo con él él hace a veces entrenador específico con jugadores muy concretos el trabajo es muy alguien lo contrata por un determinado periodo para ponerse a copia y se puede hacer y pues podemos también en el caso de que a un jugador nuestro pues necesitara de sus servicios nos hace también unos factores especiales y lo tenemos allí para ofrecerlo también a clubes o a un cuerpo técnico que necesitara de algún preparador físico de su nivel pues está a nuestra disposición el departamento de reatación de lesiones está Víctor González este hombre también viene mucho trabajando 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 con en el área real y bueno es especialista en esto en redactar jugadores que han sido lesionados y que necesitan volver a coger todavía la confianza y el ritmo del fútbol semi-profesional aquí ya tenemos departamentos yo diría para el futuro son departamentos que están allí para ya cuando nuestros jugadores tengamos cueste de que alguien nos llegue a la élite y lo quieren todo a lo grande pues aquí está departamento de viviendas de coches de lujo de vuelos para futbolistas para clubes todos estos son ya departamentos de muy alto nivel para conseguir un día los llegan aquí tenemos el departamento de seguros que este departamento cada vez está creciendo más lo inicié con este chico con Cisco Barrera Cisco Barrera tiene una bueno él trabaja con una corredoría en la cual pues trabaja bueno pues conocemos desde hace muchos años y lo bueno de un corredor ya sabéis lo que es un corredor de seguros al final lo que hace es que no se case con ninguna compañía él negocia con toda y al final pues sigue el mejor trato al mejor precio al mejor seguro a mejores condiciones económicas y el mejor trato lo que estamos haciendo con él es crear nuevos seguros que el mercado nos está demandando y en el apartado de seguros lo veréis luego pero en un departamento que cada vez produce más ingresos al menos es una parte que también podremos votar porque los clubes necesitan seguros los jugadores necesitan seguros y el hecho de que estén con nosotros y puedan tener esa mayor prestación de servicios incluso en algún caso se los voy a pagar yo al jugador mío que sé que ya es un jugador que va a ser profesional ese jugador necesito que esté cubierto y ante cualquier incapacidad de jugador que a veces por desgracia puede pasar pues lo tendrá bien cubierto y lo haré a través del corredor de SISCO que aparte genera una comisión para JEP y que os genera una comisión a vosotros y luego esa renovación está eso a veces es un gota a gota que al principio a lo mejor no lo ves pero luego cada año ves que va creciendo y sin esfuerzo vas viendo que va caracterizando y va creciendo más es un departamento interesante y luego este estudio biomecánico bueno es un departamento que con este hombre lo iniciamos sí que hay muchos clubes que lo utilizan pero aquí hay un propio interno pero hay algunos clubes yo diría más de segunda división los de primera prácticamente los tienen todos pero de segunda división o segunda área o uno de segunda área muy alto pues es interesante es estudiar la biomecánica del cuerpo y cómo puede sacar el máximo rendimiento como prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico de los jugadores aquí tiene bueno está tenemos ahí lletes de lujo este de gastronomía para futbolistas y aquí también diríamos ya lo que son los departamentos a día 20 de GEP cualquier iniciativa por vuestra parte siempre es bienvenida para para crecer ahora estamos recibiendo muchos inputs externos de GEP Sports de otros deportes y vamos a ir con mucha calma hay deportes que los quiero tocar pero los queremos tocar con mucha calma ahora el tenis está hay una tenista que está pujando fuerte y esta semana que viene voy a hablar con el director de un club de tenis importante para que se hiciera cargo de la sección siempre necesito una persona en deportes que yo no domino o nadie dominamos tema de normativas tema de contactos tema de necesito una persona experta que pueda expandir ese ese departamento completo vale ahora procedemos a lo que es el estándar de trabajo por un lado está el gestor que todos ya conocemos que es el el drive famoso donde tenemos los clubes los jugadores los jugadores los jugadores los jugadores privados los agentes de JPE Sports las ofertas que tenemos en España y las ofertas que tenemos a nivel mundial soy agente generado de alta tengo ya mi código en la federación y para que quiero que el jugador sea subido a JPE Sports con la ficha y que los demás agentes puedan tirar del jugador en un mercado determinado o que los demás clubes lo puedan ver pues lo de siempre enviamos el modelo de ficha del jugador por correo y el contrato que ese agente tiene con el jugador yo necesito siempre corroborar que los jugadores que tenemos en exclusiva sean bajo la licencia mía o la licencia suya o la licencia de quien sea necesitamos saber que ese jugador es exclusivo y tenemos el contrato en vigor ¿vale? porque así siempre ya nos evitamos cualquier rumbo o homología que siempre se produce o cualquier cruce cualquier cosa de algún director oye que yo estoy seguro que este jugador sea tuyo pero mira toma tienes el contrato a veces pasa entonces es importante que junto a la ficha del modelo del jugador si sois un agente con licencia en la federación envíais el contrato también de ese jugador como vosotros será registrado en la federación y estamos todos tranquilos ¿al club no? o sea el club es una entidad en el cual está bien que él sepa que tú eres su agente y si tú le le quieres notificar mediante contrato que tú eres su agente registrado en la federación es una buena gestión pero obligado no obligatorio por ley y tal pero sí que está muy bien que tú sepa que lo estás gestionando cuando encuentras un hueco aquí está Raquel aquí está Raquel allí y es un club de regional está en referente me parece no sé si está en tercero o preferente pero yo en el Malleu hice una primera reunión luego volvimos luego volvimos hicimos cinco o seis reuniones porque se interesaba mucho un jugador y fuimos haciendo relación y de vez en cuando una vez al mes ya iba subiendo porque hay un club una persona transmitiendo confianza y fuimos haciendo relación hasta que la empresa creció y yo había decidido de visitar los campos y perdí un poco el contacto con el Malleu pero ellos a día de hoy en este mercado pasado me dió el contacto y me dijo Juan, ¿te acuerdas de mí? o no que viene pues hay tal de Malleu de hoy ya no estarle el director ya no estar pero ellos estaban en la directiva en el entonces que estuvimos en la reunión que necesitábamos un montón y sé que tú tienes bastantes agentes que mueven muchos jugadores ¿era así? digo sí claro necesito esto esto y esto esa relación que en su momento imaginaros ya ha pasado tiempo que todavía se recordaba de las cinco o seis o siete veces que fuimos por allá imagínate que si vas continuamente cuando tú vas a un equipo de forma muy continua al final la confianza se genera y si tú eres un agente que eres honesto trabajas trabajas bien intentas trabajar con calidad eso no quiere decir que algún día fallemos todo el mundo falla todo el mundo un día puedes traer un jugador que por H y por B pues no haya funcionado pero eso nos pasa a todo el mundo pero ellos son los primeros que esa cercanía hace que ese trato esa unión crea un vínculo mucho más fuerte que no que la gente que todo lo hace por correo por WhatsApp o por una llamada en el mercado de fichaje y hasta el siguiente mercado ya ni te llamo entonces esa relación es muy fría y por eso que si tú tienes un jugador que está en un club X y tú quieres informar a ese club que tú eres tu agente si tú con ese club tienes confianza a lo mejor lo puedes hacer a través de un agente de JPSports que si con ese club tienes confianza y si nadie tiene confianza en ese club tú ya la puedes iniciar pero entonces una reunión con dos cinco o seis no hay que declarar porque si eso no hay que declarar no al final a ver cuando tú eres de un mundo del fútbol sobre todo cuando tú eres de un mundo del fútbol te gusta mucho hablar de jugadores de sistemas de cómo va y pues a veces ya te explica la vida ¿no? pero ya generas una relación de amistad más allá del fútbol a veces vas allí y ya vas de muchas cosas menos del fútbol porque ya se entablaba una relación tan potente que entonces eso es lo que buscamos y eso lo hace solo el poder acercarte y el poder acercarte lo vas a poder hacer vaya desde mi modestia solo con los clubes que están cerca de ti mejor elegido o sea es verdad es verdad que yo coger unos inicios la cartera y poder empezar a coger unos unos nudos de contactos ¿no? pero una vez ya pasado el tiempo JPE Sports ya ha crecido ya somos un grupo que hay muchos clubes que ya nos tiene en cuenta por vuestra relación que tenéis con ellos por los jugadores que tenemos en cartera y por lo que estamos aportando en el cual ya podemos empezar a ser más directivos en el jugador que vamos a elegir en exclusiva ¿por qué? porque al final el jugador es nuestro principal producto ¿no? por así decirlo el jugador es el que nos va a dar un fruto muy elevado en el futuro si ese jugador llega a la élite pero no nos encañemos el jugador que llega a la élite es un 1% de los jugadores un 1% para llegar a tener un jugador de ese 1% que crezca con nosotros y llega arriba el trabajo es largo arduo y muy de mucha labor y mucho empeño y no de caer porque hay muchos que ha salido rana porque en el paso profesional no lo ha dado eso se da en muchos casos hemos visto muchísimos casos de jugadores juveniles de élite que luego en el fútbol profesional no han funcionado y venían de ganar la Champions como juvenil y no han triunfado como profesionales ¿por qué? porque ese paso esa labor de profesional que uno tiene que él por el hecho de haber ganado la Champions no va a jugar todo titular en su primer año de senior no va a ser puede haber un caso entre mil como puede ser Ansu Fati o no ya veremos pero el caso es que la gran mayoría tiene que currárselo y tienen que luchar con unos daños muy duros donde chupa un banquillo donde tienen que lucharse cada entreno cada minuto y eso a nivel mental y el seguimiento del jugador exclusivo el exclusivo luego el jugador promocionado muchos lo habéis utilizado el jugador promocionado hay alguna gente que lo utiliza mucho es aquel que no se quiere mojar ni el agente ni el jugador dicen bueno de momento nos sentimos cómodos tú me vas promocionando me subes el perfil en la web vamos viendo qué oferta me vas mandando y si las cosas salen bien me llega una buena oferta y tal y firmo pues ya firmeré contigo de exclusiva o a veces el agente también lo dice oye mira todavía no estoy seguro te he visto un partido solo o un partido o tres partidos quiero verte más quiero conocerte más mira de momento subo el perfil como promocionado y a ver ya en el futuro ya veremos pues bueno se hace la ficha de actual promocionado he mandado en la agencia escrito y firmado y subimos el perfil ¿vale? con el modelo de la ficha y lo vamos a alimentar ¿no? gracias Juan, ¿puedo hacer el inciso? sí sobre el tema que estás gracias sobre el tema que estás ahora hablando ¿no? el tema de los jugadores de los seguimientos ¿no? sí cuando se interesa a un jugador pues también pues la manera de entrarle siempre respetando y cuando preguntando si vienen a gente ¿vale? y viendo según cómo es su sueño ya se ve ¿no? que cuando hay un jugador que lo que es más receptivo o menos receptivo o inclusive cuando nos llega alguna oferta por un jugador que no es nuestro fuera ya que ya después ¿no? a la hora de comunicarle a ese jugador de tener la relación de con el otra gente me gustaría que tú también tienes un poco más de experiencia en esto pudieras explicarle también algunos cómo funciona cuando nos llega alguna oferta sobre algún jugador porque a lo mejor nosotros tenemos relaciones como aquí muchos con muchos club ¿no? que es tenemos que tomar una relación de amistad como puede tener Kim o puede tener Luis puede tener Costi con Jaila o el con Ospi o el... no, pero no sé si y a lo mejor pues sabemos que el director deportivo nosotros tenemos una relación muy buena y nos pregunta ostras Fulanito de tal ¿tú lo conoces? ¿es interesado en el charlo? o mira Jordi o Alex o tal este jugador me interesa lo conoces esa información a veces nos pasa esto ¿no? entonces me gustaría que explicaras un poco la fórmula que tú utilizas ¿vale? para comunicarle a ese jugador siempre cuando pidiendo a gente de una manera más limpia y más cordial de hacerlo para no generar ningún tipo de problema a veces suele pasar inclusive así de jugadores que le inflan la cabeza a la gente diciendo mira me ha venido una gente y a veces es el jugador y tú has actuado bien ¿no? tenés que decir un poco por si no lo ibas a hacer porque creo que ya veía que a lo mejor una cosa se iba a hacer a otros sitios me gustaría que sí a ver lo que comenta Jordi no sé si lo vas a ver pero está muy bien comentarlo yo siempre parto de la premisa del respeto ¿no? del respeto a los compañeros de profesión de otras agencias y el hecho siempre de ser muy limpios en el en el trabajar en el trabajar este tipo de tratos ¿eh? hay clubes y eso pasará cada vez que lleguemos más arriba ¿eh? hay clubes profesionales y el curso te encarga en esa gestión tú como intermediario que has cogido un feedback muy bueno con ese club te puedes decir oye mira quiero iniciar unas primeras relaciones con este jugador sé que es de otra gente no tiene nada que ver contigo sé que es de otra gente yo te pagaré por esos servicios a veces lo hace el club ¿eh? yo te pagaré una pequeña comisión pero quiero que me dices una pequeña relación a ver cómo está si puede haber posibilidades como os hablo de delite y luego hay además el caso de yo de que me decía también de segundas y terceras sí porque me he encontrado con un caso que ahora les pondré me gustaría que ellos tomaran un poco de ejemplo de cómo no bueno sí cómo se tiene que actuar nosotros hemos actuado bien pero en caso de encontrarse en el lado opuesto con alguna gente que realmente no es profesional es el típico que trabaja sucio y me gustaría escogerlo para que ellos tomaran un poco de ejemplo y hacen en ese caso yo siempre le digo al club o al intermediario que yo lo quiero por escrito es decir si un club me dice Joan quiero que me hagas descripciones yo le digo sí pero esto va con esto me das una exclusividad de maniobra de esta pequeña maniobra que quieras que haga con un porcentaje de la operación que tú me quieres fijar o la vamos a negociar pues un 1% un 2% un 5% la negociamos pero cuando lo tenga ya con escrito empiezo antes no entonces dirá ah no pues me voy a otro eso es lo que hago pues yo siempre de modo precavido porque llevo muchos años en esto yo día también José también llevamos años en esto nos hemos encontrado muchos casos de gente que incluso el propio jugador el propio jugador me había dicho para ti Joan oye esta operación es para ti digo seguro y estamos hablando de operaciones de primera división seguro porque ya te he presentado aquí no el otro el otro no iniciado yo esto y es sí sí seguro bueno claro yo iba de buena fe he aprobado mi 14 yo iba de buena fe y con la palabra después de tal la operación se dice se la llevo otra pues que no tiene nada firmado entonces yo antes de mover ahora algo siempre digo al club al intermediario a quien sea que le quiera hacer ese encargo yo le digo vale sí pero este este mandato lo quiero firmar y una vez lo tengo firmado empieza a mover no porque porque incluso a veces con alguien que tienes mucha confianza y eso me ha pasado este verano me ha pasado este verano con alguien de mucha confianza ese jugador en el cual tenías una operación prácticamente prácticamente cerrada el mandato final no llegó y era una persona de mucha confianza de mucha confianza pero el jugador quiere decir no el mandato del intermediario el mandato del agente exclusivo el mandato del agente exclusivo no llegó a llegar y entonces la operación se cerró por otro lado vale pero pero o sea son casos que incluso con la máxima confianza con la máxima si no está se mandando de antemano os puede quemar mucho os puede quemar mucho son estas operaciones que yo siempre os digo yo esto cuando mandáis por grupo ¿no? por el grupo de WhatsApp o tal quiero intermediar esto no hazlo o sea no hay ningún problema yo no me meteré o sea ya hay operaciones que ya prácticamente ya la veis que ni os contesto ni os digo nada porque si no tengo nada firmado de antemano que me dé esa seguridad no me muevo ¿vale? para eso me quedo yo quieto y que lo hago otro todavía tengo suficiente trabajo para encima cantar mi cosas que luego mejor no al final no me quedan produciendo una pregunta en este sentido más o menos cuando se trata de un joven porque yo estoy ahora en proyectos que estoy nuevo en este si tienes un jugador por ejemplo el tema de Mahmoud ¿no? Taisong si hablamos Mahmoud que es un jugador de Juspor pero él tendrá 18 en el mes de febrero ¿no? él estamos haciendo gestiones para que llegue a Alicante ahora está jugando en primera división en Maloico está muy bueno pero si llega por ejemplo a Alicante está ahí yo estoy firmado con él un contrato de minores llegando 18 él está el canto yo estoy ahí si se acerca con el alguien y de una manera a otra aunque si es de confianza le estoy ayudando desde Maloico para igualdad él le ofrece un Ferrari algo para su madre que venga o algo en este caso ¿cómo nos protegemos? claro que firmar otro contrato con él antes que él claro es que tú aquí tienes primero que firmar el nuevo contrato cuando sea mayor de edad porque el menor que el otro lleva a la gente entonces pero antes que ya ese pues firmar un pre-contrato un pre-contrato un pre-contrato con unas cláusulas algo de una cantidad económica también que a veces es lo que ahora estoy recurriendo mucho a eso porque de hecho nosotros hemos tenido y ya lo sabes una mala experiencia con algunos jugadores que inclusive con la selección de Marruecos ha sido escogido y no han ido luego por su mala gestión con nosotros porque últimamente las elecciones también como sobre todo la de Marruecos que en Marruecos es lo que estuvimos hablando que los familiares se mueven mucho ahora en vez de todos los agentes y eso deteriora a veces que el jugador llegue a la élite pues en este caso estamos tomando ejemplo de poner unas cláusulas económicas de que si el jugador recibe pues son unas cláusulas que tú pactas en un contrato privado porque con el federativo por ley FIFA está totalmente prohibido es el privado el único problema que existe que tenéis un sistema de tema jurídico que ahí os pueden asesorar es que lo tienes que hacer por lo ordinario si tienes que denunciar tienes que denunciar por la vía penal normal sí exacto pero vengo así que no puede reclamar nada la federación o que quede muy claro a veces piensamos que el contrato privado va vinculado a la federación sí y no sí solamente lo que la federación dice a partir de ahí todos esos subapartados de cláusulas y tema de comisión historias esto no va a decir entonces eso es correcto entonces ese contrato lo podrías hacer en modo privado y en modo federativo tendrás que hacer un nuevo contrato con la mayoría de edad que tenga la líder y siempre te podrá pasar y siempre te podrá pasar que venga el tío que te venga con el Ferrari pero claro porque el caso de Díaz de Málaga cuando estuve en Málaga que está ahora en Madrid un chico de Alcadr es un español marroquí lo conoces ¿no? Brahim Díaz Brahim Díaz que está en Madrid ahora estaba en Málaga con un agente de Uruguay pero luego lo llamó este agente la hermana de Guardiola le ha dicho mira la hermana de Shein ¿no? sí sí estamos interesados en este chico pero tiene que pasar por mí no por ti pero bueno en este caso han llegado a un acuerdo le han dado unos 200.000 o 400.000 euros pero tenían firmado claro sí pero le dio Pera Guardiola le dio dinero a la gente a la gente sí la hermana de Guardiola pero bueno eso es totalmente lícito porque dicen que pasa en Manchester City y lo quiere pero por mí no importa claro porque Pera Guardiola tiene acciones en el Manchester City sí sí eso es lícito y nos y va a pasar y va a pasar y va a pasar una vez una elección pues más aproximadamente exclusividad con tal que nos dan como nos han firmado a José a mí y a Luis para mover a Véstola al Vía de la Segunda que nos producimos allí nos pidió que no le cobráramos una comisión porque él venía de cobrar 14.000 euros por mes a cobrar 2.000 euros entonces con nuestra comisión la desbolaban por cada mes y tenía una nómina mucho más elevada nos firmó hasta el 30 de agosto y lo que hizo es cuando firmó dan un tanto por ciento de comisión a la gente por la gestión del jugador eso siempre que lo diga que no eso es mentira porque está hecho por ley por la federación que ahora mismo está jugando en segunda división allá que están terceros por arriba el año pasado jugó 30 partidos de 32 este año cambió de entrenador no ha jugado un minuto jugó en Copa marcó un gol y ya no lo metieron más las semanas o sea jugó en Copa ganó 1-0 un gol de él y esta semana han vuelto a jugar los equipos de la liga pero el que se usan es el que es la normal para los años que viene Martín para ver pues porque además tiene un nivel más alto que esto para saber ahora este año ya con el primer tipo de taja está entrenando aquí se coge la libreta el móvil lo recuadre el poder bueno bueno el año mundial ha dicho hay milagros que se ha llevado ahí la china el año la semana sí al final me lo voy a ir adentro pues tiene unos representantes del igual todos conocen los de el ya bueno sí 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 no sé quién sabe quién son Estaba la única. Ya se me dio. Estaba la única. Estaba haciendo visitas sociales. Los nuevos huevos también me daban un día. Ya está hecho. Es muy sencillo. Solo quiero ver. Un poquito el tema de... ¿Cómo qué? Yo quiero ir a mi bando. Está, comienza un trato muy cercano. que podéis ir muy a menudo que podéis gozar de esa confianza lo asignamos a vosotros en el gestor y todo, todo tiene que pasar por esa persona en ese club y que sea con el contrato exclusivo o promocionado o firmado ¿vale? yo, jugadores que me pasáis a veces con ofertas que he subido que no os digo nada una vez, pero os digo yo que yo a ser unos jugadores no los presento yo solo los presento a jugadores que están implementados con el procedimiento nuestro que es jugador controlado 100% por vosotros tiene un contacto con vosotros, con JPSPORT con quien sea, da igual, pero está documentado está subido en la web tenemos el control 100% del jugador sabemos todo del jugador sabemos la operación pasamos a la gente sin licencia ¿vale? que somos en gran parte de JPSPORT somos así no tenemos licencia porque el hecho de pagar una licencia en la Federación Española bueno sabéis para qué sirve la licencia para registrar un jugador a nivel federativo en el cual pues lo máximo que tiene que evitar la Federación y la FIFA son dos años y para figurar con intermediarios en contratos profesionales donde el club nos quisiera pagar una comisión reglamentada entonces hay que hablar en el San Roque en el San Roque está otra vez no sé si me podría me podría encargar yo pero yo pensaba que este chaval se fue para Valencia a ver que podría encajar en muchos juegos de segunda división porque lo he visto jugar y la verdad también le pedí referencias a Zamora del Recreativo de Huelva y ellos inclusive estuvieron estuvieron a punto de firmarlo para llevárselo el año pasado o sea pero sí que es verdad que pasó alguna serie de cosas el chaval en sí no es un chaval problemático las cosas sean dichas pero bueno a lo mejor por alguien que le ha dado malos consejos pues eso se le ha quedado metido en la cabeza entonces sí que es verdad que es difícil de o también lo podéis hacer en el gestor y luego pues los demás vemos las ofertas siempre intentar que las ofertas sean reales es decir vosotros tenéis el club lo domináis a la perfección tenéis un contacto directo y os encarga un jugador vosotros subís la oferta y presentamos nuestros perfiles los que los que queráis sueldo estar en el grupo y sabe que ese jugador es nuestro es el único que me lo digáis y siempre soy muy rápido decídmelo para evitar lo antes posible estos casos y pueda acordar con nosotros un intercambio un intercambio de nosotros ser los agentes llevar toda la gestión cuando tenga aquí de estar a su lado y a cambio pues tener los porcentajes de los futuros contratos profesionales esto con Marcel alguna vez lo llegué a hablar alguna vez con Marcel pero que se quedó todo mucho en el limbo porque hay 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 que se está aquí se están aquí por mesado de estudiante o de turismo bueno claro en tercera nacional para arriba y no es un defecto de misión de honor o juvenil tú necesitas tener la residencia española para tener la residencia española tú necesitas un contrato profesional si tú quieres llevarlos a prácticas o jugar en fútbol amateur sí con una visa turista o una visa estudiante lo puedes hacer pero estará cumpliendo en fútbol preferente en el juvenil preferente pero ya no estará cumpliendo al nivel y los exclusivos también también los tenemos por 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 eh hemos hecho unos cambios para que sea un poco más más visual y más fácil de usar están aquí los exclusivos los promocionados el fútbol femenino los entrenadores los servicios que ofrecemos nosotros el equipo el ser agente asociado las becas en musa vale para los nuevos agentes que te comentaron un día a ver si te recuerdas estoy hablando de la federación y un amigo que tengo interno como un rey de la federación me comentó que había muchos agentes de la parte de abajo que no tenían ni idea no sabían ni comentar dos palabras ni vamos que no sabían cómo podían estar aquí y estos temas me preocupan a mi persona no tenéis que huir de tenéis que huir de lo que os diga la gente de 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 qué agentes es de Jet Sports o no es agente de Jet Sports vosotros tenéis aquí claramente qué agentes son de Jet Sports aquí estamos todos con nuestra tarjeta de identificación la zona que ocupamos y la zona en que estamos hay muchos agentes que utilizan Jet Sports como si fueran agentes de Jet Sports y no lo son lo sabemos pero no puedo estar denunciando todavía pero eso nos tendría todo un día o no pero pero tenemos que ser preocupada de que son si lo que pasa y llegan de a él y él ya derivación de los agentes ya pero ahora está su sueldo yo creo que esto todo lo que en vez de perderte el trabajo enviarte cuatro vídeos tú empiezas con este yo te envío cuatro el otro cuatro tú tienes cincuenta eso de filtrar no le importa nunca que vosotros escribáis y pedáis consejo oye qué tal si le envío al chaval este cómo lo ves tú se lo puedo meter o tú lo conoces mal al final somos una familia para lo que tú estás buscando te lo dice el chato no fallos Jaime luego lo enviaron Jaime Jaime Vidal trabaja muy bien de hecho es un servicio más que ofrecemos a los clubes el club está muy cubierto el servicio de scouting con aquí sí 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 tenemos unos servicios que aquí en modo visual están muy resumidos que uno es hace agente asociado que muchos ya lo os lo habéis hecho y muchos nos traéis agente asociado la mitad es para eso todo el que factura es la UEPSPOST la mitad siempre es para vosotros recordemos porque no tengo un poquito de basura esto lo hago con el 3